La verdad que estamos muy contentos, estoy acá con el corazón de esta muestra y bueno, feliz de recibirlo, ya que es la primera vez que hacemos en Moreno y en este museo la muestra de Pueblos Originarios. ¿Qué tiempo llevó de preparación para tener hoy esta muestra que estamos hoy? Bueno, acá junto con Ila Siza, la verdad que ya hace tiempo que viene dando vueltas y bueno, desde que asumí ahora en septiembre nos pusimos a hablar, nos pusimos en contacto, nos pusimos de acuerdo muy rápido y empezamos a trabajar, a recibir las obras y bueno, hoy es el resultado de todo ese trabajo. Bueno, dentro de esta exposición estamos viendo diferentes personas, inclusive que son las que se hacen cargo de cada una de las obras que están aquí. ¿Cuántas personas se están exponiendo hoy? Y hoy estarán exponiendo alrededor de 20, 30 personas aproximadamente, todos artistas de acá locales, así que es muy lindo, es muy lindo. ¿Esta es la primera jornada que se lleva aquí en Moreno? Es la primera jornada de Pueblos Originarios y esta muestra va a estar desde hoy hasta el 4 de noviembre, así que la pueden visitar todos los días y sábados inclusive. Ilia, nos encontramos contigo aquí, Pueblos Originarios, el arte en su máximo esplendor. Hoy estamos acá los Pueblos Originarios, agradecemos sobre todo el espacio en este municipio de Moreno, creo que tenemos un trabajo extenso en todo el territorio y creo que es realmente el patrimonio que queremos ver de nuestra comunidad, de nuestra sociedad de Moreno y que hoy se expresa a través de estas obras y sobre todo tener en este momento presente digamos el mensaje que tenemos Pueblos Originarios, que es la oración mundial por la creación y desde esa base ver a estas obras realmente como la creación de todo el espíritu y la gratitud que tiene el municipio de Moreno por este espacio a los pueblos indígenas que ellos nos han acompañado muchísimo a dar estos pasos y bueno y agradecer un paso más por este espacio acá, Dirección de Patrimonio y Cultura de Moreno, agradecer mucho a los medios de comunicación que nos han reforzado para que se lleve la voz nuestra a todos los espacios de esta gran familia que tenemos acá trabajando por la identidad. ¿Qué te ha impulsado a apoyar de la manera que estás apoyando y llevando a esto adelante desde hace mucho tiempo ya? Yo creo que más me he sentido apoyada como para seguir adelante, creo que siempre ha habido un abrazo grande de cada persona que ha visto que los pueblos indígenas estamos comenzando a caminar, que creo que tenemos la capacidad y la destreza como otros hermanos de otros territorios, otros países que también tienen grandes trabajos y realmente son un ejemplo, ¿no? Creo que hay pueblos muy ejemplares como para que sigamos admirando toda esa labor que tienen y bueno hoy es una siembra más de todo ese gran sacrificio que venimos haciendo. ¿Qué pueblo tiene el honor de haberte traído hasta acá? Yo soy de origen chicha, de la cultura chicha que es quechua, así que yo creo que parte de mis raíces están acá y bueno vamos a seguir haciéndolas crecer y fortalecer junto a todos los artistas que hoy han venido que son parte de toda esta próspera siembra que estamos haciendo hasta el 4 de noviembre. Bueno, lucha de pueblos originarios, hacía rato que no se apoyaba como desde hace un par de años hasta acá. ¿Hoy se mantiene un apoyo constante tanto de municipios como...? Yo creo que yo no estaría acá si otros hermanos no hubieran venido antes, si otros no hubieran estado antes y que hoy los que están nos siguen haciendo, digamos, toda la apertura de este camino que tenemos los pueblos indígenas y que bueno, esta muestra es un logro positivo para nuestro gran parlamento que vamos a tener para tener siempre a Moreno en un prestigio permanente para los pueblos indígenas. Bueno, el arte como herramienta principal de una lucha desde hace muchísimos años que continuará por mucho más poder. Sí, yo creo que el arte ha sido parte de toda... una gran base de toda la lucha que hemos tenido más allá de seguir poniendo visibles nuestros emblemas, nuestras imágenes. Yo creo que también ha sido mucho el llegar a estar adentro de la conciencia, ¿no? de las personas que por ahí ven una obra nuestra y tratamos de que se transmita y la persona la reciba de la forma más genuina que se pueda.